Cintra Copa L Amigo, ¿por qué estás triste? Pues como no, si me sobra razón, soy un joven que amaba en un tiempo, ahora dueña de otro corazón. Arriba Cuchi con Bajalopita, es el Coyote y suena de restaurante. Y que se escuche ese grito. ¡No, no, 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 no. Y que se escuche ese grito. 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 Eso no le quita nada. Y que se escuche ese grito. 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 Cuando se llega la hora, por eso es de Juliacán, por eso es de Sinaloa. De caballo y de mujeres, de musita y de barranda, el sabe de todas horas y el peligro no le espanta. Para festejar en grande, le gusta jalar la banda. Vayan calando la banda, y que toquen sus corridos, porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito, los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido. Saludos a Juliacán, capital muy respetada, donde se vio el chiquilín, paseando con su plebada, atendiendo los negocios de gente relacionada. Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino. Y me van a estar jugando, que me van a estar jugando. Y quieren saber quién soy, el tercero acupido. Yo soy el muchacho alegre, No es que no favorecido. ¡Arriba las tigueras, compa! ¡Vamos! Tengo madres y madres, ni quien se duela de mí. Solo la cama en que duermo, se compadece de mí. Eres como la sandía, viene lo verde por fuera, y quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera. ¡Ay, ay, ay, agua! Vengo de mar de caballos, para la revolución. Uno se llama mi compa coyote, y otro se llama el gorreón. Ya con esta me despido, orilla de un campo verde, aquí se acaban cantando. ¡Perto de lucha, chodere! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Que por eso te soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba De una luna que al alcance De una flor y te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que llorabas sin parar Y que mi ojos comparecían Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé ¡Ey! ¡Ven a ser bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 Te soñé Te soñé Te soñé Te soñé ¡Ey! 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 ¡Vamos, salida, salida, salida! Señoras, para verle, ya se los amanecamos A noche se los regué y ya merece floreando Por miedo a ese coyote, no abajo se esquivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiero que se los seque, regalo todos los días Para que le sigan a dos florecitas de alegría No quiero que se los seque, regalo todos los días Para que le sigan a dos florecitas de alegría Por miedo a ese coyote, no abajo se esquivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Señoras, para verle, ya se le estaban secando A noche se los regué y ya merece floreando Quiero que los justifiquen, sáquenlos pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda Quiero que los justifiquen, sáquenlos pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda Quiero que los justifiquen, sáquenlos pa' la vereda Quiero que los justifiquen, sáquenlos pa' la vereda Para que le sigan a dos florecitas de alegría No quiero que se los seque, regalo todos los días Para que le sigan a dos florecitas de alegría Que el pelo es volarendo, que pronto se le olvidó Que anda el amor de patero, hace bien costeo Ganándonos en dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae un uniforme, y trae la ley en su mano Que olvide aquello que el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba abogando Como en el pasado, ya tengo mucho dinero Me iba a importar el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar pisionero, pero te prefiero muerto ¿Saben que esto es hermano? De eso no tenga pendiente, colores de área soñado He nacido de un valiente, y que ganar otro grado Pa' lucirlo ante su gente Haz tu pistola chamano, matándolo a sangre fría Ay, a mi hermanito Juan Ramón, y a tu otro te diría Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Se quedó muy pensativo Y te aportó al corazón, también pegándose un tiro Para qué quiero la vida, si he matado a un gran amigo Yo estoy el muchacho alere, que se amanece tomando Con tu botella de vino, con tu botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo al cúbido Yo estoy el muchacho alere, que se amanece tomando Y me daré una prueba, jugaremos todos con ti Con una baraja nueva Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Arturo Arturo Tú eres como la sandía, que no lo ven de morir fuera Y quieren que otro te goce Pídele a Dios que me muera Tengo un par de caballos para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión No tengo paredes ni mares Ni quien se duela de mí Solo la vieja que quiero Se compadece de mí Y por esta me despido Orida de un campo verde Aquí se acaba cantando Beso del muchacho alegre Que se te quite De ese orgullo mujer Y arriba las viejas de Guamuchi ¡Ese orgullo mujer! ¡Ese orgullo mujer! ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Y de hoy te digo Que ya tengo nuevos Muchas gracias ¡Muchas gracias! Y no orgullosos Ni renovosos Como tú Cuatro veces Me voy a estar contigo Con otra Y los otros cuatro Les digo con otra Y otra Que a toda madre Para ponerme a pistear ¡Ese orgulloso! ¡Ese orgulloso! ¡Ese orgulloso! ¡Mujeras mujeres! Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar Con otra y los otros cuatro ¡Eh! ¡Eh! Le sigo con otra y otra ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar ¡Eh! ¡Eh! ¡Y arriba las mujeres! Prohibido que te des en otro labio Prohibido que te duermas y no te vienes conmigo Que dentro de mi cuerpo también está prohibido Prohibido que te regalizó Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que amor y mi vida no te guste y que te demore Prohibido que no tengas paciencia Después de dejar tener una linda tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejes que te monte, que dejes que te trate Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que no te guste y no te guste y no te guste Prohibido que tengas más opciones Que amor y mi vida no te guste y no te guste y no te amore Prohibido que no tengas paciencia Después de dejar tener una linda tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejes que te monte, que dejes que te trate Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que no te guste y no te guste y no te guste Prohibido que no te guste y no te guste y no te guste y no te guste Prohibido que no te guste y 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 no te ¿Dónde son? ¡Ay, doctor! ¡Qué travesura! ¡Y que la oquecón! ¡Y azúcar de que cadera! ¡Yo quiero otra vez! ¡Oye, mares de mi cadera! ¡Yeah! ¡Y esa es mi cadera, mares de mi cadera! ¡Y esa es mi cadera, mares de mi cadera! ¡Go, go, go, go! ¡Y que la oquecón! ¡Y azúcar de que cadera! ¡Yo quiero otra vez! ¡Oye, mares de mi cadera! Me juntó el doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, por ahí se va derecho ¡Y que la oquecón! ¡Y azúcar de que cadera! ¡Yo quiero otra vez! ¡Oye, mares de mi cadera! ¡Yeah! ¡¿Qué travesura! ¡Y que la oquecón! ¡Y azúcar de que cadera! ¡Yo quiero otra vez! ¡Oye, mares de mi cadera! ¡Yeah! ¡Ay, mares de mi cadera! ¡No! ¡No, mares de mi cadera! ¡Y que la oquecón! ¡Hey! ¡Seleviamos! ¡Vamos arriba todos! ¡Todos soñados! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Andale viejo! ¡Vamos arriba! ¡Arriba las conterras! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos Ya llego el barranquillero, el que todo hace la gana Me voy pa' la banana, no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Yo, ay, papá, mucho y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Ay, pa' la banana, no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Yo, ay, pa' la banana, no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Arriba las chivas Ya lo vas, que bonito Que bonitito ¡Espoyaste! Aquí en el fondo de mi hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor Siempre doyé el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar El marutón se mirará Sabiendo que iba hasta hoy sin mi Así, así me fui a enamorar Así me fui a enamorar ¡Sí! 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 ¡Susphys diputus! una ¡ SHEY online! ¡CHEVALLACEH argentina esta la noche! ¡ELLY! El maestro Edwin Ramírez de Guamuchis, Sinaloa Maestro Eduardo Rubio De Bocorito, Sinaloa Se le dejó Por ahí el carnet del maestro Iván Huelda El Chilorio Arriba Huacuche, Sinaloa, compara Muchísimas gracias Diosito los bendiga, muchas gracias, thank you Desde Basatrán, Sinaloa El Coyote y Subanda, Tierra Santa Thank you Y arriba Huacuche, Sinaloa Y que se escuche ese grito y va Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Y las cosas que me decía El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y la noche las agonías Voy llorando mi desgracia Y la noche las agonías Y la noche las agonías Y arriba los enamorados Y arriba los enamorados Y arriba los enamorados Arriba Huacuche Si las compras y traigo el suelo Y ahí más vino, cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parranda Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y la noche las agonías Voy llorando mi desgracia Alisa la muela, prepara la muela Aparente, dice Sal, 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 sal Alisa la muela, prepara la muela ¡Aquí la編la sonrek! Que confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que alguna te alcancé Que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Y sufrí tanto por ti Y que llorabas sin parar Que yo comparecías con manantial Y que conozcí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Y que conozcí el amor Amor, 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 amor Que confieso que lloré Cuando me desperté Mi dolor tenía todavía entre mis manos Que la luna te alcancé Que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que llorabas sin parar Y que todo parecías con manantial Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé No te escuches No te escuches No te escuches el grito de las mujeres, hombre Ya se nos están durmiendo, mujeres Por ahí, hombre, chingados Están asustadas, hombre Por ahí la gente que anda haciendo revuelta Compadre, pasenla tranquilos Dicen saludos para Escaramuza Cascadas, algo así, dice No lo entiendo muy bien A ver, ahí está el saludito Para las muchachas de Escaramuza, charra Sale, dice Saludos para el trini De parte de Rocío Que le pidió una canción Ahorita se la ha mandado, compadre Con mucho gusto De los éxitos del Coyote Continuamos, compa Toño Ánimo, saludos por ahí Para Don Piedra El mejor fiestero Por aquí, de aquí, de aquí Vero, compadre Cuchitepec, un saludote Bueno, ahora sí Continuamos El borrego El borrego Ahorita viene mis amigos ¡Hey! Dice por acá para José Lin Lalo, también de parte de su papá Bien, bien, bien El amor no tiene nada Ahorita viene todos esos temas, amigos Bien, pues Se llama el correo del borrego Pues, señor ¡Vámonos! 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 A la luz de las estrellas Me enseñaba su guitarra Y le cantaban las botellas El alcohol y la pastelada José Manuel el borrego Jiménez se apellidaba Lo que me anuchó a su prieta Martina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba ¡Hey! Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Fue cuatro comas de vino Y dejaba el más grande amor ¡Hey! 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 Y si morrego no era tanto Pero siempre te quedara Pero un día que vino reina, en guitarra vino a la parranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada La mató por su cariño, ya no pudo decir nada Cuando reina y sus amigos, gritaron, aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor A tus brazos, ¡ahora! ¡Ahí va, señor, señor! ¡Ahí va, señor! ¡Ahí va, señor, señor, señor! Siento ganas de volver, tengo ganas de llegar Mi camino debo recorrer para estar contigo Sé que tengo a ti no soy, va conmigo a donde voy Por una bocina te oigo en cada esquina A ver yo quisiera ser para volar Y estar contigo Cuando regreso a tus brazos, siento mi cuerpo que vibra Cuando regreso a tus brazos, mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos, sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos ¡Eso! ¡Eso! Saludos para todas las mujeres, con todo respeto ¡Ánimo! A ver yo quisiera ser para volar Y estar contigo Cuando regreso a tus brazos Cuando regreso a tus brazos, mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los... Cuando regreso a tus brazos, mi cuerpo se ilumina Cuando regreso a tus brazos, tema del coyote Para todos ustedes, muchísimas gracias Yo quiero un saludo muy cordial para un amigo por allá Que trabaja en Televisión Azteca A mi compa Javier Alatorre A ver si le gusta a ti Porque no se quede Porque no se quede Porque no se quede Porque no se quede Que no se quede Que no se quede Que mi cariño no soubiste nada Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento, sin dar mi vida En tu depresión no lo he de borrar Y aunque después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar A ver como dice Muy emocionado estaba yo Como fui tan ciego para Noel Que era una aventura en lo que todo está Y por su fiado donde fui a caer ¡Oye! Y ese gringo, Juchis, te ven ¡No, no, no! ¡No, no, no! Solo sufrimiento, sin dar mi vida En tu depresión no lo he de borrar Y aunque después de todo yo te sigo amando Y que sabe cuando te podré olvidar ¡Eso! ¡Eso! Muy ilusionado estaba yo ¡Ay, que se haga! ¡Ay, que se haga fuerte! Como fui tan ciego para no entender ¡Eso! Quiero una aventura en lo que todo está Y yo por confiado donde fui a caer ¡Dale! Se lo enviamos por ahí Los temas viejitos Que dejara por ahí Que soy Coyote Con la banda Coseña, compadre Dice por acá Saludo a San Andrés Aguayucan Xochimilco Gracias Coyote Te estimamos toda la raza bandera, compadre Gracias de veras Por ese bonito apoyo A toda la raza bandera De Xochimilco Dice por acá también Rápidamente A ver Un saludo para el amigo Arturo El Kiss Y Mario El Chipote de Juchi Sale, compadre Dice un saludo para ellos Un saludo para la niña de mi vida Rosabra Que la amo atentamente Mario, compadre Sale Es una regalía Dice para Beto Acevedo Flores Ahorita le complace Por ahí con su canción, compadre La gente que viene de la Meca Meca También saludos No se escuche el Coyote En los monitores No se escuche el Coyote En los monitores, compadre No se escuche el Coyote, compadre ¡Ánimo! Saludos para toda la gente Muchísimas gracias De veras Queremos agradecerle A la gente de la hospitalidad Esta bonita que nos ha brindado La verdad queremos felicitarlos Por esta bonita fiesta Queremos felicitarlos Nunca me aviso Tanta gente Y tanta gente tranquila, compadre Felicidades por portarse también con nosotros ¡Gracias! ¡De hecho de mi pana! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.